Se pide la transición, recuerda que fue el presidente de la República que habló del 29. Yo estoy repitiendo, mientras, en pantalla una tragedia acontecida en Salcedo este fin de semana. Daniel Lacara. Bueno, Daniel es nuestro enviado especial en Salcedo. Tempranito, esto llegó allí para realmente indagar, ver realmente esta terrible tragedia que ha consternado al país. La información que manejamos más temprano es que ya hay un niño que desafortunadamente falleció en el Robert Reed Cabral. Va a ser desentubado, va a ser desentubado. Correcto. Entonces, fue algo muy fuerte. Daniel, adelante, ¿con quién estás? Así es, Iván, aquí estamos junto a mi derecha está la alcaldesa María Ortiz. Y a mi izquierda está el encargado que organizó este carnaval. Bienvenidos ambos a la tele. En realidad, cuéntanos usted, como la responsable del municipio acá, ¿qué han hecho al respecto? ¿Con qué medidas se han tomado y demás? Bienvenida a la tele. Bueno, como alcaldesa del municipio de Salcedo, desde el momento que ocurrió esta tragedia, estamos dándole asistencia a las personas afectadas. Estamos realmente en un momento de mucha tristeza, de un gran pesar, y hemos estado dándole asistencia tanto a los familiares como a las personas que han sido afectadas, en su mayoría niños. De verdad, como autoridad municipal, estamos sumamente consternados con esta situación. Queremos, dentro del dolor, agradecer la prontitud, cómo se ha manejado el Sistema Nacional de Salud en la unidad de quemados. Nosotros hemos recibido una asistencia de primera. Hemos tenido gente que se han convertido en familia de nuestra gente. Tenemos ocho niños que están en el hospital, Arturo Grullón y el director de la unidad de quemados, el director del hospital, del Servicio Nacional de Salud a niveles regional. Todo el país, la clase médica ha estado unida con esta causa. Hemos recibido el apoyo del presidente Luis Sabinader. Esta mañana le escribimos. La primera dama se acercó a los familiares de las personas que tenemos, tanto en el hospital Robert Reed como en el hospital Ney Arias Lora. Y estamos en comunicación personal con todas las familias. Vamos de camino allá ahora y estamos dando asistencia. Lo que hemos querido es que las personas que están en Santo Domingo, de manera directa, el gobierno dominicano, a través de la primera dama, nos van a dar asistencia para el alojamiento de los familiares, que tenemos dos por afectados, para que no se sientan solos, que lejos de vivir en Salcedo y que le ha tocado esta gran tragedia, han salido de sus casas desde el carnaval hacia un hospital y que puedan sentir la solidaridad, la mano amiga de su pueblo, de las autoridades, del gobierno dominicano, tanto en la parte médica, en la parte humana. Se está trabajando con el tema de los psicólogos para cada uno. Dígame, Iván, adelante. Sí, quiero que le comunique la alcaldesa. Primero que... Ella le va a escuchar. Sí, el país entero está de duelo, que estamos con ustedes, que tienen todo el apoyo nuestro. La primera dama de la República acaba de comunicar, Julio, que si hay que trasladarlo fuera del país, se hará. ¿No? Si hay que buscar sangre, si hay que trasladar a otro centro fuera del país, se hará todo lo que sea necesario. Eso es muy importante. Yo creo que esto debe servir de... Perdón. De ejemplo para ver qué pasó detrás de eso. El doctor José García me comunicaba ayer algunas cosas que le llegaron a él, de que estaban debajo del... ¿Cómo le llaman? Del coso que ellos usan. De la cueva. De la cueva. De la cueva, Iván. ¿No? Y que quienes manipularon eso, que era un grupo buscando llamar la atención como parte de su performance, ¿no? Pues no sabían manipular fuegos artificiales. Y aparentemente eso fue lo que originó. Si me puede confirmar, alcaldesa. Justamente aquí, Iván, tengo a mi izquierda al señor apodado como chino. Déjame cuál es su nombre de pila y para que nos oriente justamente con eso que Iván acaba de mencionar. Gracias, gracias. Gracias, Iván. El show del mediodía. A todo el personal, a todo el país, al sector salud, que nos han ayudado bastante con esto. A la primera dama que nos ha ofrecido ambión ambulancia por si hay que trasladar a algunos de los niños. Decirle que este carnaval nosotros tenemos más de 30 años organizándolo. Aquí nunca ha sucedido nada. Este carnaval de aquí se ha caracterizado por ser reconocido como uno de los carnavales más seguros que tiene la región del Cibao. Por eso tenemos tanto público del Cibao entero. No teníamos previsto porque aquí no usamos fuegos artificiales. No lo usamos porque trabajamos con papel crepé. Porque todos los grupos tienen una parte que son formados por niños, niños. Y sus padres son los que forman parte del grupo mayor. En todos los desfiles ustedes ven los padres, las madres. Por eso hay varias madres y padres que están quemados. Vamos a ver si controlamos los videos que sean muy cercanos. Siempre lo acompañan en el desfile. Para respetar el asunto de los videos de legos y los cercanos no. En el final del carnaval, con todo el protocolo, hicimos exhibición de fuegos artificiales al lado de la tarima. Principal en un edificio de tres niveles que hay al lado de la tarima. Y todo fue con el permiso. Los bomberos fue que manejaron eso. Con un inspector que hay aquí que trabaja para esto. O sea que fue con todo el protocolo posible. Con relación a lo de ayer puntualmente, ¿qué ustedes entienden hasta el momento que sucedió? Ya finalmente este segmento. Finalmente. Parece que fue un error, un error de algunos, de estar utilizando estos fuegos artificiales. De hecho, si nosotros sabemos eso, se lo prohibimos. Incluso tuvimos una reunión el miércoles. Estábamos coordinados el recibimiento de los alcedentes que llegaron desde los Estados Unidos. Y allí coordinamos todo. Y queremos hacer preguntas, Daniel. Se nos va el tiempo. Acordamos entre todos los grupos que este domingo nos iba a dar vejiga a nadie. Tenemos preguntas en estudio. Adelante. Adelante, Ivón. A la alcaldesa, a propósito de lo dicho por la primera dama, ¿ustedes tienen información de cuál es el pronóstico de los muchachos? ¿Y si alguno podría ser trasladado por su condición? ¿Cuáles son los pronósticos? Y luego el pastor Vidal tiene una pregunta. Sí, el pronóstico es muy reservado. Tanto en los niños que tenemos en Santiago, como en las personas que tenemos en el Robert Reed y en el Ney Aria. Todas las quemaduras son de tercer grado. Estamos frente a una situación muy delicada. El tema del traslado en este momento no ha sido necesario porque finalmente están bien atendidos. Estamos frente a un tema médico que se ha asumido con gran responsabilidad. Hemos tenido una respuesta oportuna en el tema médico. Ahora el tema es el grado de las quemaduras, las condiciones en las que se encuentran cada uno de los pacientes. Y el tema del traslado pudiera empeorar algunas situaciones. Se reitero, en el tema médico hemos tenido todas las atenciones habidas y por haber de ser necesario. Tenemos esa información. Pero sí queremos agradecer el apoyo que hemos recibido de toda la parte médica para todos nuestros ciudadanos de Salcedo. El pastor Vidal tiene una pregunta. Me imagino que a propósito de carnaval. No es una recomendación para el próximo año, porque ustedes lo hacen hace 30 años y el accidente que pasó ahora no los va a impedir que lo sigan haciendo. Recomiéndenle a los padres que sean responsables con sus hijos y que cada uno sepa que en una fiesta para la carne, la carne siempre produce muchos problemas. Paz, paz. Gracias. Gracias, Daniel. Estamos con Salcedo. Más adelante vamos a conectar en vivo de nuevo desde otro lugar de Salcedo y esta terrible tragedia que han vivido nuestros hermanos de Salcedo. Estamos con ustedes. A transición. Se pide la transición que es dramática. Iván. Yo quiero que tratemos de evitar poner imágenes muy cercanas de gente en situaciones difíciles, ¿no? Difíciles. Pero evidentemente las que sean amplios tenemos que ponerlas para que veamos el reflejo de lo que allí pasó y por qué pasó. Iván, yo quiero para que la gente entienda. Las quemaduras se dividen en tres grados. Primero, segundo y tercer grado. La primera es una quemadura superficial, que esa es la que se le ampolla. La segunda es una un poco más profunda y la tercera es cuando se quema la carne ya. O sea, el tercer grado es sumamente grave. Y la mayoría de esas personas de ahí, su quemadura fue de tercer grado. Es un proceso de recuperación cuando se logra recuperar muy lento. Depende mucho del sistema inmunológico del paciente y de cómo responde a su cuerpo. Y ahí no hay nada seguro. ¿De qué es esa imagen? Este fue el momento preciso cuando ocurrió el hecho. El momento preciso cuando ocurrió el hecho. Esto lo tenía uno de las personas que estaban disfrazadas. Estas son imágenes muy sensibles. Gente que le puede afectar, pedimos que se retiren. Pero nosotros tenemos que mostrar cuál es el significado de esto. No, mira, esto es un diablo cojuelo. Esto es una guadaña. En ese momento, ¿dónde está? Yo mandé lo de los pirotécnicos, la foto de los pirotécnicos. En ese momento es que se da la situación. Ahí es que comienza todo. Y se expande. Primero, por el calor que había en la zona. Segundo, por los materiales que ellos tienen. Y tercero, que muchos de ellos que se vieron afectados salieron corriendo despavoridos hacia un negocio que hay en el frente. Cayeron varias motocicletas y también se corrió la gasolina allí. Entre otras cosas. Yo quiero decir algo. Yo soy anti-carnaval. Yo soy anti-carnaval. Donde yo estoy, no me gusta en mi entorno que se muestre. Respeto todo lo que quieran poner de asunto cultural y todo eso. Pero yo soy anti-carnaval y tienen que respetarme esa parte. Porque yo soy coherente. Y simplemente esto que pasó, como decía el pastor de manera muy sabia, esto no va a impedir que no lo sigan haciendo. Pero por lo menos que se tomen las precauciones del lugar, que se anticipen, que se adelanten. Que los padres tomen conciencia. Porque ahí estaba la familia. Y después de eso, había una beventina. Yo mandé las imágenes. Una beventina. Y la policía de Salcedo, la cual, felicito por eso, fue intervino y empezó a cerrar los lugares que estaban en beventina después de esa terrible tragedia. ¿Por qué Carlos ahorita estaba como incómodo cuando dijimos que la primera dama dijo que...? Entiendo que no precisamente por eso, Carlos. No, no era por eso. Entiendo que no precisamente por eso. No, imposible. Imposible. Que Carlos está de acuerdo con todo eso. Usted quiere escuchar mi opinión, de verdad. Sí, claro que será. Yo la voy a escuchar y me imagino. Yo no sé. Por favor. Dentro de la tragedia que se está viviendo, ¿cómo puede existir un ser humano? ¿Cómo puede existir un ser humano? ¿Para dónde vas? Que quiera sacarle provecho político a él. ¡Oh, no! Cuidado ahí, siempre para allá iba. Permíteme, no, para allá iba no. ¿Para allá iba no? Es que estamos en temporada política. Para allá iba, para allá iba no. Sí, pero hay cosas que no se pueden... No, no, tú dices eso. Hay cosas que estamos en temporada política. Hay cosas que se deben... Espérate, pero la primera dama no puede decir... No es por la primera... Yo ofrezco esta ayuda porque puedo hacerlo dentro de la parte social. Si se necesita algo, el gobierno está a la orden. Eso es populismo. Coño, porque si no puede hacer eso. Eso es populismo. Si no hace nada, ¿qué? Ella no es ministra de Salud Pública. Ella no dirige el Senasa. ¿Y cuál es la diferencia? Ella no dirige el Profece Calde. ¿Cuál es la diferencia? Los responsables de estar en estas acciones como ministros, como directores, que asuman sus responsabilidades. Perdón, Raquel, a la primera dama, llévese de Carlos. Así es del derecho. No ayuden nada, ni ofrezcan ni tú le ayudan. El show sale para todos. No, Iván, no, así no. Señor, que la primera dama ayude a todo el que pueda y quiera. Estamos con la primera dama de la República. Es un ser humano, es un dominicano que tiene problemas y si ella acude, que acuda una y mil millones de veces más. Carlos, ahí no te compro la idea. Sigo viendo la tele en realidad, sigo viendo el show del mediodía. Gracias. 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 Gracias.